¿Has escuchado sobre la calistenia? Balam Street Workout Gym es un espacio de acondicionamiento físico creado para chicos y grandes que buscan poner a prueba su fuerza y resistencia a través de ejercicios donde solo involucran su cuerpo Es una disciplina que se trabaja con el cuerpo completo sale diferentes tipos de ejercicios como lagartijas, sentadillas, dominadas en barra, fondos en paralela y el chiste de este deporte es controlar a tu cuerpo bíceps, tríceps, abdomen, pierna, espalda y otras partes del cuerpo son las que activas para la construcción de músculo y quema de grasa perfeccionando posturas, rehabilitando lesiones y aprendiendo movimientos característicos de esta disciplina quienes pueden entrenar a partir de 10, 12 años en adelante tenemos chicos e incluso de menor edad, tenemos de 7 años hasta 50 años los resultados se comienzan a ver a partir de la primera semana en fuerza y a partir del primer mes empiezas a ver cambios corporalmente Cuando la calistenia llegó a Tuxte Gutiérrez era mayormente practicada por hombres sin embargo actualmente se ha popularizado también entre las mujeres quienes han desarrollado fuerza, flexibilidad, agilidad y potencia Yo entreno calistenia principalmente porque me gusta el deporte no he encontrado otro deporte en el que me sienta tan a gusto pues tener muchos cambios físicos, lo digo por experiencia llevo dos años entrenando este deporte y jamás había visto cambios como ahora en mi cuerpo Las y los integrantes de Balan Gym se han convertido en una familia ya que comparten la pasión por ese tipo de entrenamientos al tiempo de reforzar lazos sociales de unión, amistad y hermandad La verdad es un deporte que incluye mucho la disciplina, la fuerza y la habilidad de cada uno ya que por ejemplo en los trucos necesitas mucho valor para practicarlos y la verdad saca lo mejor de ti Realmente la calistenia lo había visto en videos y también más que nada había visto chicos en un parque y así me dio la intriga de saber qué es lo que estaban haciendo entonces bueno más que nada el por qué lo entreno es porque me gustó visualmente Moisés Sánchez, Alerta Chiapas Música 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 Música